Música Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cinco Herbata. La Asamblea Nacional aprobó con 87 votos dos nuevas causales para la deportación de extranjeros. Esto será vía administrativa para aquellos que pongan en riesgo la paz ciudadana, el orden público y quienes tengan una condena condenatoria por una pena de tres a cinco años. Pero aquí surgen varias cosas, ¿no? Aquí, lastimosamente, la madurez política no llega al país. Y esto es porque todo aquello que pueda aportar a la seguridad ciudadana es bien recibida. Y no porque algo está en contra de una postura política, la decisión políticamente se hace un sí o un no. No, no. Aquí es, a ver, si vemos que sin estadísticas hay un alto repunte de extranjeros que llegan al país a delinquir y a causar el terror, bueno, primero el grandísimo problema es del gobierno porque en las fronteras no tiene el debido control y mucho menos le pide antecedentes penales a aquellos que ingresan. Esto no me estoy inventando el agua tibia. Muchos países, para que uno pueda ingresar a esos países, tienen que presentar un récord, un historial. Ellos tienen que analizar, ver qué persona es, qué va a ser, qué mismo va a ser, ¿no? ¿Cómo lo va a ser? ¿A dónde va a ir, no? Porque no podemos darnos el lujo de así, porque se debe respetar los derechos humanos de movilidad humana, de movilidad ciudadana. Bueno, sí, puede ser. Pero eso nos puede costar a nosotros la paz. Por otro lado, nos cuesta también por la precarización laboral. Y usted va a decir, ¿qué significa eso? Señoras y señores, parte de los grandísimos problemas que tenemos ahorita en el Ecuador y que son tantos por el gobierno, por cuestiones internacionales y por cuestiones también internas, es que la llegada de internacionales al Ecuador hizo que los trabajos se precaricen. O sea, si normalmente un ecuatoriano cobraba 20 dólares por darle un valor por dicha actividad, el venezolano, por ejemplo, lo hace en menos valor. Y el ecuatoriano, al ver que también está falto de dinero, se va a decir, bueno, este lo hace en menos costo todo el trabajo que tengo cuando el ecuatoriano no lo hace. Entonces eso también causa un problema en la competencia que normalmente se tiene, lo cual produce de que muchos ecuatorianos no tengan entonces el ingreso completo como acostumbraban a tenerlo. Otro problema también de los extranjeros es la salida de dinero, salida de divisas que no son 100 dólares mensuales, son miles de dólares mensuales que salen a sus países pensando que Ecuador, por ser una economía dolarizada, piensa que está estable y que siempre va a estar estable. No, no. Ecuador le cuesta cada dólar que tiene que traer al país. Por lo tanto, salida de cualquier vía es malísima. Ya están hablando el asunto de, por ejemplo, Lazo, de querer eliminar el impuesto a la salida de divisas. O sea, que los millonarios siguen haciendo lo que con Moreno están tan acostumbrados, a sacar su plata al extranjero, invertirlo en otros países y acá pues sencillamente nos fregamos. Pero otro problema también es el asunto de aquellos extranjeros que trabajando aquí en el país sacan el dinero a sus países, obviamente por la devaluación y van a tener mucho más dinero, les entiendo, pero eso también nos cuesta a nosotros muchos miles de dólares. Entonces son muchos problemas también y además el asunto de que las leyes tienen que ser para todos. Si los extranjeros cometen irregularidades, deben ser reportados y debidamente poner ya una alerta. Y los ecuatorianos de igual manera, dado por la falta de oportunidades y poca influencia pública en las decisiones en hacer que el Ecuador realmente tenga las vías para ofrecerle a cada ciudadano una fuente de ingreso, bueno, de ahí vemos también entonces que el alto repunte de delincuencia en el país. Otra cosa más. Esto obviamente se lo va a resolver con trabajo, dando dignidad a la gente, devolviendo esa estabilidad laboral. Pero por otro lado, el sistema de seguridad también es muy débil, porque si dice que aquellos que tengan sentencia sentencia condenatoria por una pena de 3 a 5 años y aquellos que tienen una pena de 1 a 3 años y son reincidentes. Por ejemplo, veía una noticia de una persona que ruego una moto en flagrancia. Resulta que llevaba 8 detenciones por penas tan mínimas de 1 a 3 años y por ende no era causal de hacerle un proceso y había que dejarlo en la calle, a seguir haciendo lo mismo, a seguir delinquiendo, a seguir causando el terror. Pero este es otro problema más. Mira que todo es una cadena de problemas. Tampoco se le puede hacer eso porque si no las cárceles también se repletarían. Y lastimosamente tendríamos un exceso de personas en las cárceles que al final de cuentas, lastimosamente, es un tema del no acabar. Y todo corresponde a que el Estado como tal se encuentra tan a la deriva que no hay absolutamente nadie que quiera atender los problemas, tanto de trabajo, seguridad, como también las crisis penitenciarias. Vaya, ¿no? Tremendo problema en que nos hemos metido. Pero bueno, sigamos. Por otro lado, Andrés Arauz se encuentra en Argentina negociando la importación de la vacuna AstraZeneca para Ecuador, mientras la derecha está preocupada en la campaña sucia, mientras la derecha está preocupada en darle armas a la gente. Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República, que no está en firme todavía, ya se encuentra en Buenos Aires para reunirse con el presidente argentino Alberto Fernández, con quien ha dicho, busca concretar acuerdos que permitan que Ecuador importe de ese país dosis de vacunas contra el coronavirus. El diálogo entre el presidente Fernández y Andrés Arauz será en torno a la vacuna de la Universidad de Oxford y el laboratorio británico sueco AstraZeneca, que se empezó a producir en Argentina el pasado 26 de noviembre. Ahí tenemos el tuit oficial del candidato presidencial Andrés Arauz. Póngalo por favor en pantalla. Ahí lo tenemos. La cultura, la ciencia y la tecnología en nuestra América para recuperar el futuro. Esta mañana en Argentina nos reunimos con el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y con Roberto Salvareza, ministro de Ciencia y Tecnología. Pero bueno, qué bueno para el Ecuador que por lo menos pueda optar por una vacuna, y que debidamente tenga todos los procesos de prueba para que obviamente no afecten la salud de las personas. Seguimos por acá. ¿Qué hace del otro lado también la derecha? Porque estos son los dos candidatos que todavía sus candidaturas no están en firme. Andrés Arauz, aunque no esté en firme, está recorriendo el país y Latinoamérica en busca de apoyo internacional. Pero Álvaro Novoa, luego de poner su denuncia internacional ante la ONU para que esté pendiente de lo que pasa en Ecuador, le pone los puntos sobre las IES y le dice sus verdades a Guillermo Lazo y a Jaime Nebot, porque indica y denuncia que son ellos los que no le permiten su participación. Veamos a continuación, por favor. Señores del CNE, señor Guillermo Lazo del Partido 21, señores del Partido Social Cristiano, Los únicos que deben decidir quién sea el nuevo presidente del Ecuador son el pueblo ecuatoriano y democráticamente. No tengan miedo. Y si ustedes creen que pueden ganarme en las urnas, veámoslo. Bueno, nos vemos pronto en las urnas y será para mí un gran placer ver que la mayoría de los ecuatorianos han logrado vencer y crear así un nuevo Ecuador. Ahí bailaremos, saltaremos y estaremos muy felices. Felicidades a todos, bendiciones, gloria a Dios, viva el Ecuador. Vaya, se hace ganador. Ya cree que puede enfrentarse a cualquiera en las urnas y por un lado la cuestión es permitir que participe, por supuesto. Lo único que va a hacer es fracturar la votación de la derecha, ¿no? O sea, y además tiene total derecho a hacerlo, como cualquier persona tiene derecho a poderse postular a la presidencia, ¿no? Y que en las urnas realmente decide el pueblo ecuatoriano. La gente ya tiene marcada una tendencia de votación. Lo revisamos hace unos cuantos días en unas encuestas que realizamos de Clear Research y hay bastante inclinación a servir a la esperanza. Entonces, por un lado, a Andrés Arauz les resulta el terror y por otro lado, a Álvaro Novoa les resulta mucho menos votos del que Lazo sacaría. Que estaría realmente ya sepultado. Antes ni siquiera de empezar las elecciones, Lazo ya está sepultado. Las elecciones del 7 de febrero del 2021 serán declaradas nulas por la mayoría de los ecuatorianos si no me dejan participar en esas elecciones. ¿Ok? Y así mismo serán declaradas nulas por muchos países del mundo que tienen ya la denuncia de lo que está haciendo el CNE por instrucciones de Guillermo Lazo y por instrucciones del Partido Social Cristiano de las 6. Gloria a Dios, vive el Ecuador. Ahora, solamente para terminar mis queridos amigos, ¿será que Álvaro Novoa está siendo usado como el Oxider, el no programado, para que al momento de que se den las elecciones y llegue a ganar Andrés Arauz en primera vuelta, dada la votación que está realmente arrastrando, que es muy buena, es muy positiva, muy mayoritaria, ¿será que con esta denuncia hacen que sea inválido los resultados que llegase a sacar Andrés Arauz ganando en primera vuelta? ¿Será que esta denuncia ante la comunidad internacional hace que se pongan la mirada a nuestro proceso electoral y lo manden abajo como pasó con Bolivia? Bueno, les dejo esas interrogantes mis queridos amigos, no te olvides, comparte en tus redes sociales, ayúdame compartiendo en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados, suscríbete al canal si no lo has hecho muchos, ven los videos y no se suscriben, no sé por qué, pero ayude también por favor suscribiéndose al canal, es gratis, no pasa nada y usted siempre va a estar informado. Nos vemos hasta un siguiente programa, Dios Pate Libertad, nos vemos, que estén muy bien.